Una camioneta gris con placas de California Patralla bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carreras y sus rines muy cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco así ellos lo habían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso aprovecharlo Con seis kilos de la fina que en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa, Pedro le diste a la Inés Presiento que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, hazlos desaparecer En Sonora nos rodearon diez carros de federales Le diste la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hacen Por costinas les gritaban y arribados avionetas Nos tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba acabó con la pareja La Inés a Pedro, no permitas nos atrapen